Falsos, falsos, falsos raperos que solo insinúan por su ropa de ropero Falsos, falsos, falsos hipoperos que al movimiento no son sinceros Falsos, falsos, falsos raperos que más parecen malditos embusteros Falsos, falsos, falsos raperos que al papel y al micrófono no son sinceros Falsos en sí llenan de porquería la escena, se visten y actúan como si fuesen unas nenas Pensan que rap es moda y como en sí se apodan y cuando oyen rap real como fresas se incomodan Y se irritan y aparecen señoritas, déjame decirte que el rap en mi corazón palpita Soy el verdugo de todo lo falso, realzo y embalso y alzo mis criterios para que entiendas este caso Rap se vive, se escribe, se lleva en el corazón, se representa en la escena, no en una publicación No se rapea por popularidad ni por ser el mejor, si sabiendo el que critica mucho es el peor De que sirve ser reconocido si no te respetan, de que sirve tu like, tu bla 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 y tu vestimenta El nivel de rap no se mide en cuantos likes recibe, ya se que rap es tar porque en el FW 2000 le siguen Conozco varios tipos que son dije raperos, que cuando les piden rapear siempre ponen un perro De los que vienen a los eventos solo a ponerse pedo, de los que critican y cuando le das el mic dicen no puedo Se creen superiores solo por rimar con ando, tu falta de estructura y fluidez por qué está hablando ¿Dónde está su originalidad si la copia en el Youtube? Solo por un par de temas luego se les sube Falsos, falsos, falsos raperos que solo insinúan por su ropa de ropero Falsos, falsos, falsos hipoperos que al movimiento no son sinceros Falsos, falsos, falsos raperos que más parecen malditos angusteros Falsos, falsos, falsos raperos que al papel y al micrófono no son sinceros Algunos piensan que el rap es solo vestimenta, la tarima no es una pasarela de moda y el rap no está en venta Piensan que tus marcas y ropa fluirán por ti, cómprate todo lo que quieras que eso no te hace en sí Yo rapeo por amor al hip hop y no por un puesto, algunos lo hacen por llamar la atención del sexo opuesto Ya apuesto que ningún texto trae un buen contexto, tu cerebro por grupis y modas está compuesto Esto de rap no es solo hablar por hablar, si eso no eres un fanático para que te pones a rapear Esto no es un juego, desplego fuego pa' quemar tu ego, navego no brego y la verdad restriego Sus rimas son boberías y dan porquerías y se creen en sí por hacer freestyle en galerías No me vengas insinuando con rimas superficiales porque el rap es de gueto, no de centros comerciales El rap se demuestra y se hace 24-7 que se jodan los pussys que lo toman como juguete Conozco muchos embusteros y sus rostros, algunos no son nada por andar detrás de otros Falsos, falsos, falsos raperos que solo insinúan por su ropa de ropero Falsos, falsos, falsos hip hoperos que al movimiento no son sinceros Falsos, falsos, falsos raperos que más parecen malditos embusteros Falsos, falsos, falsos raperos que al papel y al micrófono no son sinceros Corra, en la sangre de Venecia